Floristas del mercado de las flores en Tuxtla Gutiérrez se preparan para conmemorar un año más el Día de las Mathers, esperando que se repunten sus ventas, luego de que este sector atravesara por una baja provocada por la pasada Semana Santa. Estamos esperando que sea un poco más recurrente la gente en expectativas del año pasado. Y pues en lo que nos preparamos para ver arreglos florales y ramos. Es lo que más es acontecimiento de la gente más buscado, gerberas, girasoles, tulipanes, orquídeas. Después de dos años en donde la contingencia sanitaria no había permitido la reunión de las familias en estas fechas tan conmemorativas, se espera que este año, donde las condiciones son óptimas, puedan hacerlo. La expectativa ahorita que estamos viendo es que están evolucionando un poco más las ventas que respectivamente al año pasado por lo de la pandemia. Ahorita ya la gente ya empezó a salir un poco más a las calles, empezó a perder el miedo. Pues ahorita ya tenemos, ahorita bajó por lo de Semana Santa, ya ves que lo más fuerte es en el puerto, en los balnearios. Pero ahorita primeramente Dios esperamos que haya concurrencia aquí en el ambiente floral. Los diseños más recurrentes para esta temporada son los ramos y arreglos florales de distintas especies. Las más populares y utilizadas son las rosas, girasoles, gerberas y orquídeas. Para el 10 de mayo siempre son más comunes las rosas, que son como las flores más distintivas o más características de esta temporada, al igual que las gerberas, los girasoles y principalmente los arreglos florales grandes. Al 10 de mayo se le invierte mucho más que en otras fechas. En esta celebración se acostuma a regalar flores a las festejadas. Los floristas se preparan con centenares de las mismas, que son después utilizadas en arreglos florales, que van desde las 10 hasta las 500 flores. Una rosa habla mil palabras. Imagínate de un arroz que regalas a una madre, pues como centenera, y llevar un arreglo, por ejemplo, de 50 o de 500, de 50 flores o de... Hay mucha gente que quieren regalar bastantes flores, de 500 flores. Pues imagínate, ¿qué no va a querer? Pues lo que más se vende aquí es rosas. Tenemos tulipanes, girasoles, lo que es este... Lo que más se vende, pues las rosas. Y tenemos orquídeas también, vamos a tener orquídeas y tulipanes. Sí, es lo que más se vende. Se espera que la ciudadanía acuda por sus ramos y arreglos. Este sector acusa que ofertarán precios para todos los bolsillos, conservando la costumbre de regalar flores a las madres en el día que se festejan. Ya que hemos salido de la contingencia de salud que se vivía en el país, esperamos que este año haya más ventas, que se incrementen las ventas, y pues tener mejores ganancias. Pues hacerle una cordial invitación a todo el público en general, que pasen por sus flores, porque esperamos tener precio para todas las edades, desde un niño, una persona adolescente, hasta un adulto. Para Alerta Chiapas, Erick Sandomi. ¡Gracias!